Las semanas de incertidumbre, finalmente este lunes, Fernando García Murguía escrituró su predio a favor del municipio para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pueda terminar la primera etapa del distribuidor vial Benito Juárez. El pasado sábado, el alcalde Octavio Villasana Delfín sostuvo una reunión con el dueño del grupo Taxitel, lo cual produjo que el empresario finalmente aceptara la oferta inicial que le había hecho el gobierno municipal por su terreno de poco más de 1.400 metros cuadrados y le pagaron seis millones de pesos. Este lunes la entrega jurídica del terreno para el municipio estaba pactada a la una de la tarde, sin embargo el predio estaba escriturado a nombre de su esposa y el empresario decidió mejor ponerlo a su nombre, por lo cual se retrasó el proceso. Horas después, cerca de las ocho de la noche, Fernando García Murguía finalmente avaló con su firma la venta del terreno en la notaría 103, ubicada en la colonia León Moderno. Con ello la Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrá concluir esta primera etapa del distribuidor vial ubicado en el cruce de los bulevares Morelos y Cloutier, al cual solo le faltaba el 3% para estar terminado. Vamos a escuchar al alcalde Octavio Villasana. ¿Tuvo algo que ver la intervención de Héctor López Andillana? No, me hiciste con cosas que tú sabes que no son ciertas. ¿Es mérito de la nuestra? No tuvo nada que ver. Pues yo creo que es mérito de don Fernando y del municipio, como yo les digo, él y yo desde hace mucho tiempo tenemos una excelente relación y yo le agradezco su buena disposición. Bueno, de acuerdo con Eugenio Martínez y el regidor Alejandro Kornhauser, García Murguía buscaba presionar al municipio para que a cambio de liberar su predio, el gobierno municipal le pagara cerca de 20 millones de pesos producto de una demanda ganada relacionada con el transporte público. El Cabildo no aceptaría eso, afirmaron ambos ediles. Vamos a escucharlos. Mira, es un empresario que ha tenido durante muchos trienios demandados al municipio por una y otra situación. Es un empresario que ha presionado porque ya desaparezca el sistema integrado de transporte. Es un empresario que hoy tiene una capacidad muy fuerte por las empresas que compró. Es un empresario que tiene en su haber taxis que no tienen todos los permisos debidos. Es un empresario que el terreno en donde está esta zona no pagó predial durante muchos años. Califíquelo la ciudadanía.